A continuación con nuestra siguiente entrevista, estamos hablando del doctor Renato Peñaranda, fiscal del Departamento de Pando, para poder tocar con él este tema que, bueno, se ha anunciado la jornada de ayer por parte del fiscal general, donde se anuncia el cierre ya prácticamente del caso de fraude electoral en la gestión 2019. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido a la revista. Y bueno, refieres al tema. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Saludar a toda la teleaudiencia desde el Sena, disfrutando la naturaleza y la ruta a las orillas del río Madre de Dios. Felicitar también a nuestros colegas abogados, pero a la vez que cumplen una función en la Administración de Justicia como jueces, vocales. En fin, un fuerte abrazo para ellos y Dios los bendiga en sus funciones. Bueno, acá presto para absorber todas las dudas que tengan respecto a la exposición que dio el fiscal general ayer por la tarde. Justamente, doctor, bueno, la jornada de ayer ya el fiscal general hacía énfasis a que se cierra prácticamente este caso luego de las investigaciones y todo lo demás. Y bueno, ¿qué ha demostrado que no hubo un fraude electoral? Sí, debemos aclarar aquello. Si bien se ha dictado una resolución de sobreseguimiento, ha sido en base a un dictamen pericial que se hizo en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, España, por un grupo de expertos, a la encabezados por el doctor Corchado, quien tiene dos doctorados en la materia. Y obviamente el resultado de ese peritaje que, hay que decirlo, duró más de tres meses el laborarlo, dio como resultado de que evidentemente no se encontraron elementos para que en los que haya habido indica manipulación informática. Es por eso que, valga la redundancia, se dictó la resolución de sobreseguimiento en favor de los vocales del Tribunal Supremo de Estado. Bueno, las personas, doctor, que estaban supuestamente involucradas en esto del tema del fraude electoral, prácticamente ya quedan absueltas entonces de todo esto. Mil disculpas, no le capté la pregunta. No le hacía la consulta, las personas que estaban involucradas en este supuesto fraude electoral quedan prácticamente libres ya en este caso. Bueno, el sobreseguimiento es aquello, es eso, precisamente no se han encontrado elementos de la existencia precisamente de la manipulación informática que fue denunciada en la ciudad de la América. ¿Cuánto tiempo duró todo este tema de la investigación, doctor? Y bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, como le dije, duró más de tres meses, ¿no? Aquella investigación cuyo resultado es precisamente el peritaje del cual estamos hablando. Y bueno, en realidad no olvidemos que la investigación ya va casi dos años, ¿no? Y como no solo se trata de un peritaje, sino de toda la relación que se ha hecho en base a las pruebas recolectadas. El peritaje era lo que se esperaba al último para determinar qué seguía. Y bueno, en base a ese resultado se tiene el sobreseguimiento, ¿no? Bueno, digo, se esperaba porque era la prueba que faltaba en sí. Bueno, doctor, se ha demostrado que no existió fraude electoral. ¿Qué es lo que sigue? ¿En qué va a cambiar la situación actual? Bueno, esto continúa. Ellos ya están prácticamente sobreseguidos. Y bueno, las partes, la víctima en este caso sería, que supuestamente sería el tribunal electoral. Tienen los medios para recurrir, ¿no? La información que ellos crean necesaria. ¿Algo más que desea agregar, doctor, con respecto al tema para cerrar la entrevista? Bueno, que con esto se demuestra la transparencia con la cual trabaja el Ministerio Público. Se ha contratado precisamente mediante una licitación internacional a una empresa, y valga la redundancia, de otro país, en el cual se demuestra la imparcialidad con la que ha trabajado. Y bueno, así nuevamente, repito, se trabaja en el Ministerio Público en pro de que se solucionen los conflictos en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo. Y bueno, puede referirse a este tema que ya lo decíamos, la jornada de ayer se ha anunciado, se ha cerrado prácticamente en este caso de supuesto fraude electoral en la gestión 2019, en las elecciones. Muchas gracias, que tengan un buen día y siga disfrutando de la naturaleza en el Sena. Muchísimas gracias. Un fuerte saludo para todos ustedes. Muy amable. Un fuerte saludo para todos ustedes.